¡Ok, este próximo evento es de España! ¡Por favor, haz un sonido y haz un sonido para Juan Marticano! ¡Esto es un programa de show para ti hoy! ¡Juan, ¿estás listo? ¡Listo! ¡Yay! ¿Qué pasa? Aquí estamos otra vez. Lo primero que quiero hacer es agradecer a todo el mundo que se ha suscrito, ha compartido mi contenido y a YouTube por recomendarlo. Así que vamos a empezar a recordar lo que hicimos la última vez y en donde nos quedamos. Y si no os acordáis, ver el vídeo anterior y así sabréis de lo que estamos hablando. Este es un contenido en primera persona, así que solo tenéis que hacer que copiar, ver y poner la cámara lenta, tirar el vídeo para atrás, para adelante, pausarlo y así copiaréis todos los movimientos que realizamos y la forma de hacerlo. ¿Vale? En esta ocasión estamos practicando con la mano derecha ya, directamente, dándole estilo a nuestra práctica de free-pulling. ¿Estáis viendo la imagen? ¡Etsch! Se está colando una gatita. Se ve que le gusta el agüita. Y nosotros continuamos. ¡Oye! ¡Ey! ¡Saluda! La gatita quiere agua. ¡Oye! ¡Ey! ¿Qué quieres? ¡Ay, qué mona es! ¡Venga! ¿Quieres practicar free-pulling? ¡Venga! Si no, vete. ¡Ay, qué bonita! ¿Quieres agüita? Pero nosotros queremos practicar free-pulling. Así que, vamos a... ¡Oye! ¿Que me quieres escrachar el vídeo? ¿Esto qué es? ¡Venga! ¡A jugar! ¡Ay! ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Pero bueno, es una monada y no nos importa. Vamos a practicar con la izquierda. Como estáis viendo, el mismo tipo de movimiento. Toma agüita. Y... Se va a llevar un latigazo. ¡Ahí lo tienes! Mi perdición. Así que hoy quieres ser tú la reina, ¿no? Del vídeo. ¡Toma agüita! ¡Ay! ¡Que me quieres crachear! Bueno, seguro que a vosotros nos importa. Y a mí, desde luego, que tampoco. Con esta monada... ¡Ay, qué monada! ¡Venga, va! ¡Tenemos que continuar! ¡Venga! Se ve que a la gatita le gusta entrenar conmigo. Así que vamos a pasar a hacer el mismo ejercicio, pero con las dos manos. A la hora de cerrar, podemos hacerlo interiormente o exteriormente. Como más cómodo o fácil os resulte. Recordad de hacer el movimiento con botellas vacías o de plástico, muy despacito. Porque si no, os arriesgáis a que choquen y si lo hacéis con cristal, reventarán. Hay que minimizar riesgos. ¿Vale, chicos? Aquí lo tenéis. ¿Lo veis? Ok. Si tenéis una gatita o un gatito, pues bueno. Seguramente vendrá porque el agua, pues... En este caso, le encanta. Aparte que estoy seguro de que en otra vida fue bartender. ¿Eh? ¿A que sí? Venga. Que vamos a continuar. Como veis, volvemos a repetirlo. Y... Eso es todo. Hacemos una... Un remix. Del movimiento anterior. Para luego juntarlos. Ya sabéis que las medidas que queráis practicar ya son cosa vuestra. Así que ahora mismo lo que estamos viendo es... Praticar free pudding pero con estilo. Epa, 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 epa. Venga, cariño. Así que... Dale like, comparte, suscríbete... Y... Vamos a continuar. Así que... Vamos a seguir metiendo el estilo. ¿Os acordáis del vídeo anterior? Venga. Pues... Si no... Ir y verlo. Ahora... Vamos a meterle un poquito más de estilo. ¿Lo veis? Es el movimiento que hemos practicado. Con el añadido de que... Tenemos que estirar el brazo. Y tan solo estirando el brazo... Ya corta el vertido por sí mismo. Es lo que hablamos un movimiento mecánico. Epa. Si queréis verlo mejor... Deis pause... Tienes hacia atrás... Y volvéis a verlo. Oye, oye. ¿Esto qué es? Me estás escrachando de verdad, eh. Ay, gatita mala. ¿Malo tú? ¿Eh? ¿Me has llamado malo? ¿Esto qué es? Acá. Vamos a continuar. Que aún nos queda un poquito. Así que... Ahora vengo. Luego venimos. Ya estamos aquí. Así que... Os vamos a enseñar... Otra forma... De meterle estilo... A tu práctica de free-puring. ¿Eh? Si os queréis que pongan situaciones como... Si fueran un coche y otro coche... En la carretera... Los cruzáis... Y... Servís. Así que como el contenido es en primera persona... Lo que quiero es que aprendáis por vosotros mismos... Os esforcéis... Y ya que vais a tener tiempo... Pauséis... Tienes hacia adelante... Hacia atrás del vídeo... Y copiéis todo lo que veis... Así forzaréis a vuestro cerebro... Y a vuestro cuerpo... Más de la cuenta... Y así obtendréis... Más resultados... Así que... Ahora venimos... Con otra sorpresita... ¡Eh! Venga... Antes de irnos... Voy a enseñar... Uno de los... Vertidos... Más demandados por los bartenders... Aparte de... Ver como la gatita bebe agua... Oye... Le encanta el agüita... ¿A que sí cariño? Me encanta el agüita... ¡Me gusta el agua! Pero... ¡Oye! La gatita... Será que me estoy volviendo loco... Estáis viendo... Como hay que coger las botellas... Como hay que hacer el corte... Pero no os preocupéis... Que esté vertido con estilo... Os lo pienso explicar paso a paso... En el siguiente vídeo... Como estáis viendo... No sé si seguir o jugar con la gatita... Porque... Está pidiendo guerra... Y... Me va a buscar... Y al final... Me va a encontrar... Así que... Tranquilos que ahora venimos... ¡Hop! Como estáis viendo... Vamos a empezar a introducir... Minirutinas de Working Flare... Para que preparéis vuestros cócteles... Así que esto es todo por hoy chicos... Muchas gracias por ver el vídeo... Dale like... Suscríbete... Y nos vemos en el siguiente...